Un albañil fue el ganador del programa Tengo Talento, Mucho Talento de Estrella TV. El afortunado se llevó a casa el premio de 100 dólares dólares, una suma que puede cambiarla la vida a cualquiera. El popular programa, de su estación principal KRCA-62, en Los Ángeles, ha acaparado una gran audiencia. El ganador de esta temporada es Luis Salgado, un mexicano de 48 años originario de Baja California Sur. El hombre se mudó a Estados Unidos en busca del sueño americano, Salgado reside en la ciudad de Atlanta, Georgia, y se gana la vida restaurando piscinas. El ganador del show vive solo y no tiene hijos. Su pasión es cantar en restaurantes en su tiempo libre, aunque tiene una voz admirable, Salgado jamás ha cantado a nivel profesional ni ha tomado clases de canto. Aunque es difícil de creer, Salgado se caracteriza por su timidez. El hombre, que lucía una gorra de pescador, se ganó al público y a los jueces del show. El jurado está compuesto por ídolos de la industria musical como la cantante grupera Ana Bárbara, el programador de radio y, rey Midas, de la música regional mexicana Pepe Garza, el cantautor Dios Favela y el legendario personaje de radio y televisión Don Cheto. ¿En qué gastará Salgado su nueva fortuna? El trabajador albañil podrá darse unas merecidas vacaciones. ¡Felicidades!